hola hola mis amigos mis amigas también venidos a mi canal quien le saluda el new yorkino hoy día vamos a tener una exposición de carros antiguos pero se parecen como nuevos que mis amigos que no acompáñenme y allá nos vemos estamos ya caminando aquí a unas dos cuadras más estamos ya en el sitio exacto de los carros los antiguos carros por cuanto aquí no se pudo encontrar parte adentro nos tocó dejar distante como tres cuadras más o menos miren este carrito no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están brillando, brillando Están brillando Es un pulcher Es un pulcher ¿Para todos para acá? Acá está el famoso clásico Están brillando Están brillando Están brillando Es un clásico Es un clásico Es un clásico Tiene un diploma Es un foro Año 57 Desde el año 57 La placa de California Los aros Los aros Flamantitos foros Todos esos modelos En ese año fabricaron Qué belleza Qué belleza 1986 Mustang Ese Mustang Me acuerdo cuando Había en Ecuador Que tenía un amigo mío El Mustang Entonces Qué chévere Año 86 Placa de Nueva York Tiene una camioneta Ford Año 94 Ford F-150 Doble cabina Año 97 Año 87 F-150 Año 87 todos los años actualizamos mejor ese motor que belleza 1915 Riga una cadena mayor antiguo y se ve flamantito ah esta Ford 1934 Chevrolet el motor se supone que debe estar bien 149 149 esa placa en el motor un parque un parque un parque un parque un parque un parque ¿Qué dice el año? Esto, expliquemos el año La meta es sencilla 1995 Ford Es sencilla No lo deje bien nada Flaques de Nueva York Vamos a ver otra belleza Flaques de Nueva York Vamos a ver si es que... 1993 Tiene el combustible para que pueda Tiene el combustible Miren Esa Tiene otra belleza Es específico Es específico Esa es Que hermosura Es 1958 1858 qué belleza, qué belleza otro clásico I wonder if any of these people were there. 1970 Ford. Vamos un poco rapidito porque tenemos muchísimos. Enfoquen todos estos. Tenemos de los años, vieños. 1970 Ford. Color rojo. Esta camioneta. Incluso esta de venta. 30.000 dólares. Esta camioneta es por ser un carro antiguo. Pero esta flamandito todo. Esta camioneta. Una Chevrolet. Que belleza. Aquí no se puede tocar nada. Solo puede filmar, ver, tomarse fotos. Todo eso no hay problema. Esta flamandito de todo esto. Que belleza. Nice. 1971. Chevrolet. Chevrolet. ¡Oh! ¡Otto! ¡1929! ¡Forro! ¡Colonero, qué belleza! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para dos personas! ¡Hay que dejar! ¡Bienito modelo! ¡Ah, este es otro bonito! Número 137 Ford Miren, estos eran los Ford del año 37 Año 37 Miren, qué belleza Cómo lo llevan ¿Vean? Una belleza Aquí se lleva, yo creo que Cuatro personas Dos de adelante y dos de atrás En el año 37 Qué belleza Ahora vamos con este Vamos un poquito rápido Porque nos ponemos Aquí tiene El centro de carro Aquí no hay al año Pero una belleza de carro Cadillac Año 2014 Pero está 9 de ese sitio Este, miren, está 9 de ese sitio En el año 2014 ¡Wow! El Corvette, este, ahí está Qué belleza Bueno Ayer Vamos a pasar La región Para el Ford Vente, se coloca aquí 1967 Maravilla Está 10 Maravilla ¡73! Esta camioneta está bien ¡2! Es una camioneta sencilla pero se ve flamantina ¡Qué belleza! ¡Vamos por acá! ¡Vamos a ver por qué! ¡Mira esta forma como se abre el capot! ¡Qué belleza! 1951 ¡Wik! ¡Qué belleza! Este es un espacio inmensísimo ¿Cuántas? ¡3, 2, 5 personas! ¡Qué clásicos! ¡Qué clásicos! ¡Qué clásicos! La fruta está atapada ¡1970 Ford! ¡1970 Ford! ¡Dos puertas! ¡Clásico! ¡22 Ford! ¡Un auto! ¡Descapotable! ¡Las playas! ¡1936 Dodge! ¡1936 Dodge! ¡1936! ¡Un auto sacado! ¡Un auto sacado del almacén! ¡Asientos de cuero! ¡Belleza! ¡Todo! 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 ¡Malancas largas! ¡Este es un mustang! ¡Un mustang! ¡Un mustang! ¡Qué belleza! ¡Un mustang! ¡Este es el cab red! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Que pasame el cabrio! ¡Suscríbete! ¡Que corte el mandato! ¡Pues apete! ¡Una! ¡Neces! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡De la escastada! ¡Bien! ¡1964! ¡Dos puestos! ¡Dos puestos! ¡Dos puestos! ¡Dos puestos! ¡Dos puestos! Creo que no vamos a avanzar al final todo ¡Qué cantidad! Nunca había visto porque yo había visto, pero no, ¡tanta cantidad! Ahora parece que la gente salió a exponerse a sus carros de lujo Bueno, vean que ven aquí se le ponen las dos ¡Vamos a pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comate ya! ¡Los puestos! ¡49! ¡49! ¡Clásico! ¡Vamos! ¡Vamos por el otro lado! ¡Qué bien! ¡A ver! ¡Vamos! 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 En el año 1970, es una belleza también. 1970 F bueno un shock pero bueno creo que es tipo morocón you're going to be here in total you can go in and check it out if you want yeah thank you wow mire asi tiene la computadora, su laptop, asiento de chopper, todo este motor maravilloso que tiene para el pasajero es amplio, cómodo, aqui tiene ya digo el cooler para llevar la comida, sodas, aguas, acá tiene para todas las cosas que puede llevar todo muy bien, perfecto, nice, thank you you're welcome, be careful there thank you nice, nice, miren este y ahora vamos a pasar rapidito porque tenemos cientos de carros oh para ya se acerca Halloween, está ya aquí para Halloween, miren, es el pasajero en 1972, está un poquito, ya medio acabadito, pero no deja de ser, no deja de ser un clásico listo listo vamos ahora, acercasamos por acá un poco vamos a pasar Sam oh no 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 Blueberry here Y el camioneta Que belleza de camionetas Que belleza de camionetas Que belleza de camionetas Autogobl Hecho del año 1964 Please don't touch No topar nada Por eso la mirada Ver ahí Miren este Este plazo No dice el año Muy bonito eh Que inmensisimo Bueno nació un poco rápido Vamos solamente allá Ya solamente A lo que se pueda ver Pero este dice 1932 1932 Que belleza Que belleza vean En ese tiempo Y todavía tiene Y todavía tiene aquí Con sus trailers Que belleza aquí para andar a llevar su comida Que belleza Que belleza Que belleza Que belleza Bueno Estos son también viejos Estos son bien viejos Estos son bien antiguos Que belleza 1963 Este rojo 1963 Este Chevrolet 2016 Chevrolet Pero no está bien Estos son bien Estos son bien Estos son bien Estos son bien Corvete Creo que ya no se va a alcanzar a ver todos Porque tenemos Bastante Black on Red Black on Red Black on Red Black on Red También tiene aquí para la sección de niños Que pueden estar los niños por allí Con sus padres Sus familiares Y hay Miren aquí Tiene esta casco y buena caramba oh my goodness esto que hay oh my god cuando vienen aquí con sus niños familiares tiene distracción para los niños tranquilamente a sus juegos todo es gratis no cuesta nada entonces todo es divertido aquí aquí no se paga nada de eso para que el parque de carros sea bien concurrido bien llamativo aquí los dueños vienen que traen su asientito se sientan ahí miren por allá tienen carros así pero están muy lejos para allá y por aquí bueno también vamos a ver miren que belleza no tiene el año no indica el año que hermosura de carros miren que hermosura de carros este es moderno este es moderno vamos a ver el año 2014 de los super antiguos vamos a ver que hermosura de carros este lo hicieron para una película el famoso perro que está ahí que belleza entonces que hermosura miren miren esta troca esta camioneta que alto bien alto chevroel camioneta con esas llantas de tractor llantas de tractor que locura que locura que locura esto es una cosa de locos una locura este es un clásico no hay el año este es 1931 y de forsell tiene 23 mil dólares cuesta este el año 31 foro 23 mil ya se amerita ser dueño para su colección creo que eso me falta a mi todavía un destino también bueno 1950 me llegó en el corazón ese año yo sé que yo sé que que recuerdo el año ese que belleza que belleza 1932 foro que bonito caro este 1932 foro igual que belleza un poquito más miren este descapotable en 1964 y si se ve bien si se ve bien este es 1940 este es de los años 40 los años 40 ah que lindo por 12 por 130 que belleza para este clásico cádida miren este amarillo miren este amarillo belleza belleza que belleza que lleno del año 1974 no es mi viejo pero se ve este maldito ah esto Toyota Toyota una Toyota año 86 vean flamantita mi vieja esta flamantita bueno mis amigos newyokinos con esto quiero cerrar este videito voy a ver si me compro son 23 mil dólares a ver si me compro este carrito bueno en todo caso pues muchas gracias por acompañarme vamos a hacer otro video porque tenemos muchísimos cientos de carros entonces entonces vamos a cerrar este videito agradeciéndole que en la próxima en el próximo video va a ser mejor entonces mis amigos suscríbase den su like y así mismo vamos a hacer la segunda parte de los carros de lujo porque son carros antiguos pero de lujo prácticamente nos vemos I love you everybody bye bye